...seis meses del comienzo de la vacunación contra COVID aquí en el UAC. ...de salud también, y bueno, hoy ya tenemos como parte, así como la red de vacunatorios de la población general, y sobre todo que son 18 a 75 años, con patologías de riesgo. En lo que va desde el inicio hasta ahora, Sputnik, por ejemplo, se han vacunado a 3.600 personas aproximadamente, y con AstraZeneca, casi 7.000 personas se han vacunado en próxima fe. ¿Nosotros se han vacunado la vacunación más? ¿Por qué se han vacunado, por 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 qué se han vacunado. Sí, el procedimiento es el mismo que en cualquier centro de vacunación. La persona se anota por via web, y luego nos aparece en el sistema el listado de personas que tienen que vacunarse en esta institución. Continúa también con el resto de vacunaciones, y lo importante es destacar que aquí en el Centafet tienen accesos distintos, son vacunatorios distintos, ¿verdad? Sí, sí, continuamos con el plan de vacunación general, que esto se encuentra en el primer piso, con un acceso distinto, y también una disponibilidad, por ejemplo, en la campaña, o en esta época, que es también la vacunación antiripal, de 12 a 18 horas, en el primer piso, con un acceso diferenciado a lo que es el área de vacunación COVID. Jorge, Jorge, hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Segundito nada más, sé que estás en pleno trabajo, viene avanzando de una forma notable, creo que en junio ha sido el mes más fuerte de vacunación, ¿lo confirmamos? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo viene esto para julio? ¿A dónde piensan llegar? Contanos porque todo el mundo está... Mirá, hoy tenemos una compañera nuestra de 41 años que se va a vacunar, ¿a qué lugar te toca, Negra? Al Galicia, al centro de Galicia. Es decir, nosotros en carne propia estamos viviendo cómo se está vacunando a gente de 40 años para arriba. Realmente, Luis, mirá, realmente es un impacto para que vos tengas y para que la gente sepa, ¿no? Porque realmente es gratificante recibir el mensaje de que se tiene el turno asignado para la vacuna. Desde el primero de junio a la fecha tenés 850.000 turnos otorgados, en solo lo que van estos días. Es decir, yo creo que es algo importante para remarcar en virtud de la llegada de las dosis que tenemos hoy, ¿no? 700.000 de primera dosis, 150.000 de segunda dosis. Ya tenemos AstraZeneca para que a partir de la octava semana se pueda complementar todo lo que es la segunda dosis de vacuna, porque lo que tratamos de hacer es retrasar, por un lado, esta variante que realmente nos ocupa, hay mucho que es la variante Delta, más que todo por el poder de agresividad que tiene. Tiene cinco o seis veces más agresiva que el resto de la variante que ha circulado durante el año pasado. Y creo que lo antes que podamos vacunar al mayor porcentaje realmente es eso, ¿no? Ni bien sigan las vacunas, hasta la hora que sea se está realizando con el equipo el turnado de las personas. Ingresan por ahí y nos dicen, recibí un mensaje a las 3 de las 2 de la mañana. La idea, no importa la hora, sino que esta gente reciba oportunamente los turnos. Y creo que lo más importante y la felicidad es, como me han comentado aquí, gente que estuve recorriendo el pasillo de vacunación desde una fecha y me tocó. Tengo 40 años, me tocó el turno y, bueno, seguramente vamos a empezar a descender en virtud de las dosis que ingresan, ¿no? ¿Esa era la idea? ¿36 a 40 después? Bajamos cada o sea. Nosotros tenemos vacunas y vamos bajando con rango etario en virtud de la población. Vamos a ir bajando a partir de los 40. La idea es tratar de completar el mayor número de personas con primera y segunda dosis y aquellas personas, como hoy que hemos recibido los turnos que tenemos hoy históricos, ¿no? 41.600 turnos a nivel de la provincia, realmente el doble de cualquier mega plan de vacunación que hemos tenido en los últimos años. Así que yo creo que este esfuerzo que se está haciendo, pese al clima, las condiciones, la gente asiste exactamente igual, se va contenta. Yo creo que la satisfacción que estamos teniendo para nosotros es importante. Y 4.000, 4.000, este, inscriptas hasta el día, hasta hoy en la mañana, de embarazadas que manifestaron la voluntad de vacunarse, ¿no? Con la percepción de su médico que es quien indica la vacunación, hemos turnado ya el 80%. Es decir que 3.500 embarazadas ya cuentan con su turno para recibir la primera dosis de la vacuna. Repetime, Jorge, el dato de 41.600 que es histórico. Son personas que hoy, hoy se van a recibir. Hoy van a recibir. En toda la provincia, 41.600 personas fueron turnadas para el día de hoy. Estamos con un promedio de vacunación, por eso dependía, ¿no?, del número de dosis. Hemos tenido el máximo de turnos que se otorgaron, lo cual nosotros calculábamos oportunamente en un principio de los 20.000 turnos diarios. Los duplicamos a 40.000 con esa capacidad operativa, y hoy se otorgaron 41.600 turnos, algo realmente histórico. La idea es tratar de alcanzar, como decimos siempre, el mayor número de personas vacunadas en el menor tiempo posible, que todos puedan completar este plan de vacunación para poder hacer frente a esta segunda ola con una variante que nos preocupa y que nos ocupa mucho. Ese es el tema que te quería preguntar. La variante Delta. En la provincia, nosotros, ¿tenemos algún dato que pueda confirmarlo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? Nosotros no hemos tenido circulación acá, más que estos aislados que fueron las personas que ingresaron en el mes de abril, después una que ingresó hace poco, que inmediatamente fue aislada, porque la ventaja que tenemos con los pasajeros que son de Buenos Aires, y eso es uno de los temas que nos va a ocupar durante el día de hoy, con reuniones de inmigraciones y con coordinación de inmigraciones, es ver cómo vamos a hacer cumplir esta cuarentena obligatoria, porque en realidad lo que tenemos que hacer es retrasar que esta variante forme parte de una circulación comunitaria. No la vamos a poder evitar, Luis, porque nos ha pasado, no nos olvidemos que las fronteras son permeables, que tenemos distintos lugares por donde puede ingresar, pero lo ideal es que por lo menos tratemos de tener el mayor porcentaje de personas vacunadas antes de que esta variante esté circulando en el país. Creo que lo más importante es eso. Entonces, tratar de trabajar en forma conjunta, con migraciones, hacer un control estricto, el 40% no cumple la cuarentena, y creo que realmente esta violación hace un impacto sanitario muy importante. Algo que tenemos nosotros en este momento es, por un lado, la experiencia que tenemos, que creo que es algo, y el comportamiento que no sea en conducta individualista. Hoy la conducta individualista perjudica a toda una sociedad, la perjudica desde todo punto de vista, porque lo que hoy individualmente no hace a un comportamiento solidario afecta a otros sectores. Uno por ahí dice, ¿por qué no podemos ampliar la apertura de un comercio? ¿Por qué no podemos ampliar? Y bueno, son estas pequeñas conductas que hacen, por ejemplo, que el Santa Fe tenga un estrés sanitario con un nivel de ocupación que está más altísimo. Pese a que los números están por debajo de 2.000, pese a que la positividad de lo que hacen los testeos ha bajado enormemente, pero esta... ¿Se cortó? Ay, 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 ay. 24, 48. Estamos tratando... Ahora estamos por Skype. A ver, Jorge, un segundito, porque era tan interesante lo que estabas diciendo, y teníamos dos preguntitas más para hacer. ¿Se cortó acá o allá? ¿Estamos intentando conectarnos otra vez? Déjame... ¿Cómo le vas? No lo saludé. Esta mañana hablamos con Javier Farina, que es un infectólogo, sobre el tema de la variante Delta, que coincidió con lo que nos decía Plito, que va a entrar sí o sí. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el escudo que tenemos? Tres vacunas. Vas a recibir la 1 de la AstraZeneca, después la 2, y después combinar con otra vacuna, una tercera vacuna, no importa cuál. ¿Eso quién lo decía? Farina, como alternativa. Bueno, esto que... No sé si alcanzaste a escuchar, Jorge. Hablamos con un... Javier Farina, infectólogo, uno de los asesores del presidente. Bien. Que hablaba de que para el tema de la variante Delta, estaba vacunar con segunda dosis lo más pronto posible. ¿Ustedes ya están pensando en tratar de... Terceras dosis de cualquier otra vacuna. Si colocar otra vacuna por la Sputnik, por ejemplo, ¿ya lo están evaluando? Nosotros lo que hemos estado evaluando en este momento y un consenso de la jurisdicción y de nivel nacional, tal cual ustedes lo están manifestando, es tratar de aquellas personas que tengan el intervalo entre las ocho semanas en adelante, antes de que cumplen, tratar de alcanzar, cumplimentando todo lo que es el plan de vacunación. Primera y segunda dosis. No te olvides de que esto es algo que lo estamos aprendiendo entre todos, que estamos transitando entre todos y estamos tratando de obtener resultados en virtud del mismo plan de vacunación. O sea que seguramente se puede estar pensando en un refuerzo como pasa habitualmente, como cualquier otra vacuna, como una vacuna antigripal. Lo que estamos viviendo en este momento es cuánto dura esta inmunidad. Si hay trabajos científicos que han mostrado que una dosis con personas que han padecido la enfermedad tiene una alta inmunidad, tal cual con aquellas personas que han tenido las dos dosis o han completado este plan de vacunación. Lo que estamos tratando de estudiar es cuánto perdura esta inmunidad y hasta qué tiempo alcanza para ver si es necesario o no seguramente una tercera dosis. Eso lo estamos transitando, seguramente son sugerencias, tiene que ver con la respuesta inmune de cada uno de los individuos. Uno responde con mayor respuesta inmunológica, otro con menor respuesta inmunológica. O sea, es muy variable esto, pero sin duda nosotros seguimos los consejos de los expertos. Quienes saben son los que nos han permitido hoy, en esta etapa de emergencia, poder utilizar cualquiera de estas vacunas que hoy están habilitadas y que están siendo aplicadas en cualquiera de las vacunatorias del país. Prieto, ¿qué tan lejos estamos o qué tan lejos está la provincia de llegar a la combinación de vacunas? Esto no lo podemos indicar nosotros. La combinación de vacunas va a tener que ver con los componentes virales. Seguro que tenemos países que han decidido a que esas personas, por ejemplo, Italia, estoy hablando Italia y Alemania, dos potencias que realmente han decidido en este momento que vacunar con una primera dosis a aquellas personas que hayan padecido la enfermedad, es igual que se hubieran completado el plan de vacunación. Y creo que esta estrategia de pensar la combinación de vacunas va a tener que ver con el componente. Entonces sabemos que Cancino tiene el mismo componente que es el segundo componente de lo que es Sputnik. Es un adenovirus que tiene la misma estructura y que tiene el mismo cambio estructural en lo que hace a la respuesta inmune con división de lo que hace a la réplica viral. Así que simplemente podrían combinarse las vacunas. Personas, ustedes tienen, esto es un dato muy, yo sé que es muy difícil para vos que tenés muchas cosas en la cabeza y cuestiones por resolver importantes, pero de los que se vacunaron en marzo, abril, mayo, junio. ¿Ya hay algunos que están venciendo los 90 días previstos? ¿Ya hay gente que ha tenido esa cantidad y se le ha dado una segunda dosis de otra vacuna? No, no, no. Nosotros aquí únicamente estamos respetando el plan federal de vacunación, primera y segunda dosis, cuando el componente es el mismo, como si fuera primera vacuna y su refuerzo. Y en el caso de Pugni, primer y segundo componente. No hemos utilizado ninguna combinación de ninguna vacuna. Eso habitualmente son normativas nacionales, son normativas internacionales que se aplican en virtud de la necesidad. Argentina en este momento no está combinando, pese a que podrían combinarse alguna vacuna por su componente estructural, pero nosotros en este momento vamos a respetar y vamos a cumplir tal cual lo que estableció el gobierno nacional que es primera y segunda dosis del mismo componente. En el caso de vacuna AstraZeneca, Sinopharm o Covizil, oportunamente reemplazada Covizil, por ejemplo, con lo que fue AstraZeneca, que lo que cambió fue el laboratorio de producción, pero el componente, la estructura orgánica de la materia prima, es decir, esa denomina es exactamente el mismo. La última, prometo que es la última. Sé que está hasta el límite. A ver, ¿cómo plantearlo? Si la situación ayuda, ¿vos creés que para finales de julio podemos estar muy cerca con un ingreso de dosis, así se dice, porque vacuna es una cosa y dosis es otra, para por lo menos tener con primera dosis llegar casi a los 20 años? Nosotros estipulamos que en virtud de la llegada de la vacuna, la población objetivo es más de 18 años de personas sanas, porque son vacunas que en el país están habilitadas únicamente para mayores de 18 años. Con estas llegadas de vacunas, Luis, para nosotros realmente nos resulta muy gratificante poder estar vacunando a los más 40 de personas sanas. Ni siquiera lo pensábamos en un principio, porque los compromisos de los convenios firmados estipulaban que teníamos 65 millones de dosis de vacunas compradas, sin embargo, esa cantidad de dosis de vacunas no han ingresado al país. Muy bien, hay un compromiso de compra allí de lo que hace a una vacuna china que hace en acción de 25 millones de vacunas, pero la entrega, sabemos que es gratificada o escalonada, que va a ser en julio, agosto y septiembre. El ideal de esto es que ni bien ingresan la vacuna, y ojalá sea así, que realmente tengamos millones de vacunas para colocar lo antes posible que podamos hacer esta inmunidad. Por lo menos un 70% de lo que hace la población va a poder determinar un parate frente a esta pandemia, va a poder determinar este corte de lo que hace a la transmisibilidad del virus de persona a persona, y seguramente el COVID va a pasar a ser un cuadro de una virusis común, como ha pasado con otras pandemias y con otras epidemias virales, que sin duda con una vacuna mes, año a año, vamos a poder hacer una cobertura y poder estar transitando una vida que va a ser lo más parecida a lo normal que teníamos a nuestra vida habitual, sin duda con un gran componente emocional que nos ha marcado a todos, porque te puedo asegurar que uno se está olvidando de la parte junta de la pandemia, ¿no? Y tiene que ver cómo nos cambia esto, digamos, lo que nosotros viéramos y cómo nos vamos a impulsar a lo que seremos, y eso no lo podemos predecir. Sabemos que estamos muy afectados emocionalmente, que estamos muy cambiados en las conductas, hay cosas que las tenemos incorporadas y otras cosas que las hemos perdido. Creo que recuperar eso, recuperar el abrazo, recuperar el afecto, realmente nos va a costar mucho, porque nos va a quedar marcado como un temor, digamos, en esto, pero realmente uno se emociona con pequeñas cosas que antes no nos emocionábamos, y creo que hemos valorado esa sustancia, hemos valorado enormemente los afectos, valoramos enormemente la comunicación personal, el vino compartido y el asado, que sin duda va a ser una gran alegría cuando nos podamos reencontrar, pero te puedo asegurar que la alegría se va a transformar en algún momento en una angustia y es revivir esos momentos que tanto hemos perdido y tanto hemos padecido. Y ahora sí, no hablamos hace rato de camas, de camas críticas, ¿cómo estamos hoy con las camas en el Cuyen? La camas críticas a nivel provincia, te cuento, a nivel provincia hemos mejorado mucho a nivel de liberación de camas, todo lo que es la zona sur, porque han bajado el número de casos, no te olvides que tenemos un promedio de internación entre 21 y 25 días, al bajar el número de casos, sin duda las internaciones disminuyen y disminuyen la propagación, lo que sí nos preocupa a nosotros es que se está haciendo una búsqueda proactiva de todo lo que son los casos, fundamentalmente para llegar precozmente, evitar que los casos ingresen de forma complicada y tener el menor número de casos posible porque sabemos que hay un alto porcentaje que requiere hoy con esta variante de internación. Santa Fe aún sigue con un alto porcentaje de ocupación de camas, estamos arriba del 90% en forma promedio pero el resto de la provincia tiene una complacencia tiene una liberación de camas que nos va a pedir nos va a poder aportar y nos va a poder secundar en el caso de necesitar camas. Lo que más pedimos en este momento es no tener lo que te decía hoy comportamientos individualistas no ser solidarios con el otro y frente a esta mega plan de vacunación que tenemos hoy que pudimos decir que tenemos 850.000 turnos asignados desde el 1 de junio en adelante si nos comportamos con conductas solidarias si pensamos en el otro si pensamos en lo que nos puede afectar algo que nosotros no hacemos bien creo que es lo que nos puede hacer yo creo que algo en todo esto Luis en lo que hace a la experiencia que hemos tenido en todo esto sabemos que la prevención es la primera herramienta digamos son lecciones aprendidas que no nos podemos olvidar y que sin duda van a ser lo que han podido erradicar algunas cosas como por ejemplo la hepatitis A simplemente un lavado de manos un distanciamiento tener aguas saludables agua sana creo que eso es fundamental hoy por hoy que va a marcar la diferencia en todo esto abrazo grande gracias por todo este tiempo siempre lo mejor gracias Luis un abrazo y un saludo para todos y a cuidarnos no nos queda otra frente a esta mega campaña de vacunación y creo que va a ser realmente va a marcar una diferencia la gente hoy con un turno en mano realmente agradece uno camina por la cabeza y dice recibir mi turno doctor recibir mi turno doctor tengo 40 años realmente es gratificante chau gracias suerte chau chau hasta luego chau Gracias.